Y cuán hermoso eres Jesús Solo está la vida atrás, es tu amor, valoroso Eres Jesús, es tu poder, fue tu luz La que me salvó, me rescató Un momento a mi solitar ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Adiós! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡A ti, Jesús! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! La que me salvó, me rescató Un momento a mi solitar ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! A ti, Jesús ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Por lo mejor, finos, que hiciste rey por siempre Por lo mejor, finos, que hiciste rey por siempre Y te voy a acordar Por tu sangre, por tu cruz, por tu gracia a ti Te voy a acordar A ti Jesús Te voy a acordar Te voy a acordar Te voy a acordar A ti Jesús Por siempre, por siempre Por lo mejor, finos, que hiciste rey por siempre